Hola, hoy les voy a hablar sobre el proceso de la creación de una ley en México. Como se mencionó en el video anterior, una de las tareas del poder legislativo es la creación de leyes, el cual es un proceso largo para llevar a cabo, pero fácil de entender, pues consta de seis etapas fundamentales. La etapa número uno es la iniciativa. El artículo 71 de la Constitución Mexicana dice que diputados, senadores, el presidente, los legisladores y nosotros a través de ellos, podemos proponer lo que se llama iniciativas de ley en la Cámara correspondiente. Después seguimos a la etapa número dos, la discusión. Una vez que hay una propuesta, la Cámara de Origen, es decir, la Cámara donde fue creada la iniciativa, la envía a la otra Cámara para que sea revisada. Entre ambas, discuten y dan observaciones para que se modifique lo necesario de esta propuesta y pase a la siguiente etapa. Luego se pasa a la etapa número tres, la aceptación. Una vez que están de acuerdo con la iniciativa, ambas Cámaras la aceptan. Sigue la etapa número cuatro, la sanción. Se le envía la iniciativa al Poder Ejecutivo, es decir, al presidente. Este revisa si la iniciativa cumple con lo necesario para ver si la acepta o no. Si lo considera así, tiene el poder de enviarla de vuelta a las cámaras para que modifique lo que él considere necesario hasta que él la acepte. Después se va a la etapa cinco, la publicación. Una vez que la ley es aceptada por el presidente, se publica en el diario oficial de la federación, para que todos los mexicanos tengamos la oportunidad de conocerla. Por último, vamos a la etapa seis, la vigencia. La vigencia es cuando la ley entra en vigor y todos los mexicanos estamos obligados a obedecerla. Cuidado, hay que tomar en cuenta que el desconocer una ley no evita que pueda ser aplicada a ti. Es muy importante siempre estar informados de todas las leyes que se modifiquen o sean creadas para evitar problemas, y así saber qué están haciendo nuestros representantes de gobierno. Estas fueron las seis etapas que forman el proceso de creación de una ley en México. Si quieren informarse más, los invito a ver el siguiente video, donde hablaré cómo se lleva a cabo un proceso electoral.